Vamos a ir Jorge con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana bueno, por un lado el presidente de la república pues ya sabe, lo de siempre, atacando a los adversarios, hablando de los conservadores pero hizo un anuncio, dos anuncios importantes uno por una reportera extranjera que le preguntó acerca de Pemex y le dijo, oiga, hay que hay un asunto con Pemex que no se ha resuelto y que no está contemplado en el presupuesto de este año una deuda de la petrolera que mira, pueden decir misa lo cierto es que Pemex es la petrolera, petróleos mexicanos más endeudada del mundo eso es innegable ahí están los registros, no le estamos inventando nada pero aunado a eso tiene que pagar este año alrededor de 10 mil millones de dólares que no estarán contemplados le preguntaron al presidente y él salió luego le voy a decir que la Secretaría de Hacienda tomará medidas dará instrucciones para que se apoye porque así lo han hecho desde el inicio de su gestión y puedan apoyar a la petrolera vamos, eso de que la vamos a apoyar no la vamos a dejar caer la querían destrozar bueno, sí, no lo dudo o sea, sí querían, sí es cierto sí querían privatizarle o sea, todo eso es cierto la realidad ahora, pues él no la quiere privatizar pero la realidad es que la está rescatando de una quiebra o sea, es una empresa que se le está costando mucho sostener al gobierno de López Obrador ahora serán 10 mil millones de dólares que tendrá que sacar Hacienda pues a ver, ¿de dónde? bueno, sí sabemos de dónde de nuestros impuestos de nuestros impuestos pero también se refirió a otra cosa dijo, va a bajar la inflación oiga, y le preguntó también la misma reportera y como, ¿cuándo no? bueno, ya será el INEGI el que va diciendo yo no quiero adelantarme, quiero ser prudente no dice, dice que en los próximos los próximos informes se verá esta baja de la inflación en México y bueno, pues en ese sentido también aseguró que él no se ha equivocado que no se ha equivocado que ha tenido la razón cada vez que ha pronosticado cómo van a ser las cosas en la economía bueno, ya lo veremos ya lo veremos porque, pues, como que no pinta para que eso pueda ser así pero ojalá que sí sea ojalá que sí sea y finalmente, la otra, Jorge, la otra que se aventó y el presidente de la República vamos a escucharlo su definición su definición del liberalismo del humanismo mexicano a ver contéstenos usted que habla lento, que no habla de corrido en un minuto parado en un solo pie que eso sí lo puedo hacer porque todavía estoy jugando béisbol contéstenos cuál es el plan qué significa la nueva transformación qué significa el humanismo mexicano acabar con la corrupción que no haya lujos en el gobierno y todo lo que se ahorre que sea en beneficio que sea en beneficio del pueblo y en especial de los más pobres he dicho por cierto este ganó Guasave anoche esto no se acaba hasta que se acaba entonces van a jugar dos juegos a mochis está la serie final filosófica y muy completa definición del humanismo mexicano que no tiene nada que ver con el humanismo como lo hemos conocido en nuestras clases de la secundaria hasta la universidad pero eso sí le pudo dedicar le dedicó el resto del tiempo hasta el final de la mañana los siguientes minutos a hablar del béisbol su deporte su pasión su deporte favorito y de cómo va no tiene tiempo para hablar con los familiares de los desaparecidos de las víctimas con los familiares de los periodistas desaparecidos a esos los bateó y les dijo que no pero sí tiene tiempo para hablar de béisbol